de que la mayoría de personas que verá este video se ha preguntado por lo menos una vez en su vida ¿Quién es? ¿Cómo se llama? o ¿Qué es lo que hace la mujer que aparece en la portada de este video? O sea, esta pelirroja ¿Y cómo lo sé? Pues porque en el video que hizo Scott D.C. en el cual ella aparece bailando o sea, en el mismo video que aparece con la canción de Bonita que ya tiene varios millones de visitas hay aproximadamente mil comentarios de personas que todos preguntan exactamente lo mismo ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Redes sociales? ¿Por qué es famosa? ¿En qué lugar baila? Y pues por eso decidí hacer este video para sacarlos hoy de la duda y comentarle pues esas preguntas que han hecho Entonces la idea del video básicamente es decirle pues el nombre a qué se dedica, desde cuándo es famosa, desde cuándo es bailarina, dónde baila y pues buscar uno que otro detalle por ahí en internet a ver qué más se puede saber Igual recuerden, yo soy Edwin Diasto Recuerden darle like al video, compartirlo y esperar para nuevos videos Bueno amigos, vamos al grano El nombre de esta pelirroja que aparece en un video de Scott D.W. Y el video alterno a la canción Bonita que ya tiene más de 100 millones de visitas es Olivia González Nació en Texas y es muy conocida como Chachi González Realmente es una mujer muy famosa Muy popular en su mundo y muy popular en todo el mundo del habla inglesa Tiene más de un millón de suscriptores en YouTube Y tiene más de un millón de seguidores en Instagram Así que como se darán cuenta es una mujer ya con recorrido Famosa que quizás en la parte del habla hispana no es muy conocida Pero igual para eso es este video para que la conozcan Y pues bueno, vamos a mirar algo de internet A ver qué más podemos conocer de ella Vamos Y estamos aquí en mi tío Google Google que todos lo saben, como todos lo sabemos Vamos a mirar, aquí estamos, ya colocamos Chachi González Y como estamos mirando, aquí aparece esta mujer La misma mujer que aparece en el baile de Scott D.W. Como ya lo he repetido varias veces Y que todo el mundo pregunta quién es ella Aquí aparece Chachi González Bailarina Fecha de nacimiento 23 de enero de 1996 Una mujer súper, súper, súper joven la verdad Y yo pensé que tenía más edad Apenas tiene 22 años Aquí vemos Nació en Houston, Texas, Estados Unidos Mide 1,63 Es una mujer Es una mujer baita Los padres de esta señorita son David González Y Guadalupe González Así que por descarte El nombre de ella es Olivia González González Los hermanos son Dominic González Leslie González Cris González Y David González Me imagino que los papás son de México Bueno, sigamos mirando un poco Vamos para el querido Wikipedia A ver qué nos dice Wikipedia Aparece todo en inglés Pero como no me voy a poner A leer en inglés Lo traducimos Y aparece Olivia Irene Olivia Irene Chachi González De ascendencia mexicana Por eso Todos Son con nombre mexicano O español A la edad de 6 años Esta señorita Emprendió su vida En el mundo Del baile Y fue entrenada Como bailarín de ballet Así que A partir de los 6 años Esta señorita Practica ballet Tres años más tarde En un evento de baile En el que asistió Chachi González Presenció por primera vez A un grupo de baile De hip hop Precisamente El baile Del cual estamos hablando Porque eso es lo que hay En el video Bueno, aquí podemos ver Que desde el año 2011 Esta señorita Ha dado clases de baile Por todo el mundo Aparece Estados Unidos Filipina Bélgica Rusia Reino Unido Irlanda México España Alemania Slovenia Polonia Portugal Australia Brasil Canadá Tailandia Y la India Bueno Vida personal La familia González La apodó Chachi Porque la abreviatura De muchachita O sea Si tu le dices muchachita A alguien Que es básicamente Como se le dicen Pues A muchas niñas A muchas mujeres Muchachita Muchachita Chachi Creo que no era Creo que no era Una familia muy creativa Pues Muchachita Chachi A ver La familia González En el 2011 Crearon una marca De ropa Y de pantalones De chandal Tuvo una relación Extraña Con su familia Desde el 2011 Hasta el 2016 Cuando se reunieron Antes de que su hermano Mayor Se casara Bueno Ella estaba En una relación Con la estrella De YouTube Joss Leiva Aja Hasta el 2017 Bueno Hice un pequeño cambio Me metí a la página De Wikipedia Me metí a una página Que habla de ella En español Pues para no estar Turbándome ahí Porque la traducción De inglés a español Pues no es muy buena Bueno acá dice Vida y carrera De la señorita Chachi González O mejor conocida De Olivia Irene Chachi González Nació en Houston Texas Ella es la descendiente Hispana A los 6 años González Se inscribió En un grupo de baile Y fue entrenada Como bailarina 3 años después A los 9 años Ella fue testigo Por primera vez De un grupo de baile De hip hop En un evento Del baile Que ella asistió Coincidencialmente Los equipos inscritos De Los equipos inscritos En Marvelous Motion Que contiene Los premios Phillip Se convirtieron Sus compañeros De I Am Me El equipo de baile Que más tarde Se unió Al aprender De este nuevo estilo De baile González Al instinto Se quedó Enganchada Y decidió Tomar clases De hip hop Bueno Ya mucho Por ella Por este lado A ver Ya sabemos Que es coreógrafa Bailarina Vamos a mirar Ahora su Facebook O mejor Su Instagram Bueno amigos Como les decía Es una mujer Popular Tiene más de Un millón Cuatrocientos mil Seguidores En Instagram Yo no la sigo Aún Y pues no la voy A seguir O si Sigamos la mejor Ojo con esto Recuerden Seguirme Yo salgo Como Edwin Diasto Continuar Como Edwin Diasto Recuerden Seguirme Ya le di Seguir A esta Señorita Vamos a ver Un poco De su Instagram Aquí aparece Con un señor Se parece A Tarzan Bueno Ahí están Están como En la playa Una vaina y toda Rara Aquí está También en la playa Aquí Sonriéndole Un poquito A la selfie La playa La playa La playa La playa Bueno aquí Vemos 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 Ah bueno aquí Escalando La nievecita No sé si es ella Pero bueno Aquí con el gorrito Aquí Bueno acá Un vestido Un poco Destapado Aquí la encontramos Con un árbol De diciembre Bueno Una mujer Carismática Con rasgos Muy latinos Aquí en la piscina Aquí dándole un pico A su querido Perro Aquí con un look Diferente Aquí comiendo La verdad En el video De la canción Se ve un poco Diferente Pero bueno Esta es la popular Chachi González Que tanto preguntaban Y ahí les estoy Dando el dato Pero aquí Comiéndose Un M&M Y que más Que más Que más Que más Que más Que más Creo que esta Bueno Y ella No hay ningún video Que la vincule Con Aquí está Con el popular Stan Lee De Marvel Estoy mirando A ver si hay una foto Que aparezca Como grabando Algún video O algo así De alguna Escena Algún videoclip Pero no veo nada Bueno 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 Me interesa Bueno Ya vimos Acá El Instagram De la señorita Chachi González El Instagram 100% Original Porque tiene El chilito Verificado Ahora vamos a mirar Su Facebook Bueno amigos Ya estamos aquí En su Facebook Aquí lo primero Que podemos notar Es que también Está verificado Así que también Facebook La mira Como una mujer Famosa Tiene más De un millón De seguidores Exactamente Exactamente Un millón Ochocientos Noventa y cinco Mil Doscientos Treinta y ocho Likes Y Un millón Ochocientos 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 Del maquillaje Con mi mejor Amigo Nuevo video Tutorial De hielo Lleno De jugo Que más Nuevo video Baile del estilo Libre Para medicina Bueno Aquí está Como presentadora Aquí está Comi